Muy buenas chavales, caramelo y estamos en Rainbow's Edge Y hoy es sábado, saludete, pero antes de empezar quería hablaros de Eneba Como ya sabéis, somos patrocinadores, o bueno, Eneba es patrocinador mío desde hace ya un añito y algo Y sabéis que todas las semanas tienen ofertas En este caso, en el tema de las suscripciones, además de las propias ofertas que tiene de por sí Si ponéis el código, o... sí, bueno, el código Agosto10, todo junto, tendréis un 10% extra de descuento Mi gente, os dejaré abajo el tema del link Por cierto, ya sabéis que también podéis comprar absolutamente todo Ya no solo el tema de juegos, sino como veis también por aquí podéis comprar consolas, videojuegos en físico Podéis comprar mandos, accesorios, PCs, tarjeta gráfica, de todo, ¿vale? Tenéis por aquí todo lo que os dé la gana Vamos a ver, por ejemplo, las tarjetas gráficas, a ver qué es lo que hay tal y cual Aquí tenéis estas vainas, hay un poquito de todo, ¿vale? Así que nada, súper fiable y súper bueno, mi gente Ahora sí, vamos con el videito Ya sabéis, hay un código de descuento, que en este caso es el de Agosto10 Para las suscripciones de S Plus 12 meses, Xbox Live Gold 12 meses, Nintendo Online 12 meses y tarjeta PSN 50 euros He leído todas las que hay, ¿vale? Porque la verdad es que no me las he de memoria Pero bueno, ahora sí que sí, vamos en el videito Hasta ahora Adelante El video se llama, bueno, eh... Counter... Bueno, eh... No sé cómo coño hablar de traducir La verdad es que el tema de las traducciones es un poco de locura, ¿eh? 555 IQ Byte Trick para conterear a todos los plantes pusheos de garaje, de todos los garajes En fin, un poco extraña la traducción, pero bueno Es que realmente es así, ¿vale? Para ser que, bueno, la traducción literal en español es un poco extraña Como veis, lo que han de hecho es dejar... Bueno, mejor dicho, vais a ver los sentimientos por aquí, ¿vale? Lo que han hecho literalmente es dejar cámara afuera Estaba solamente una persona del equipo enemigo Le estaba diciendo, planta, planta En este caso el equipo enemigo le estaba diciendo que plantara ¿Vale? En plan, los defensores están diciendo ya, atacante, plántale, perro No estaba ninguno visible, estaba todo fuera ¿Qué ha hecho la Kali? Ha cogido a plantado, ¿vale? ¿Qué ha hecho? Pues se la ha comido con paratas, ¿no? Este baiteo A ver, yo creo que esto no solo le pasa si eres nivel bajito ¿Vale? Porque como veis por aquí arriba, la Kali se pone a disparar Y mirad la vida que les quita Y también, de todas las 15 balas que dispara Pegas dos, ¿eh? Literalmente Joder, pobrecito O sea, se rieron de esa persona Una desgracia, la verdad, una desgracia Pero bueno, le funcionó bastante bien Guau, la verdad, guau En fin Como tal, el baiteo es muy bueno, ¿vale? Entonces sí que hay que reconocerlo Amigo Ahí te queda Venga, reforza ¡Eh! No, es que es el mago El guarden es mago ¿Qué hay que hacer aquí? Ah, vale, vale Entiendo, entiendo Os lo juro, gente Tenemos un vídeo preparado No sé si Bueno, no, todavía no lo hemos publicado O todavía no lo hemos publicado En este caso es con la Segurada Zona Pero os digo Quiero grabar en rehén Lo que pasa es que no busco a muchas partidas a veces O tardan mucho en buscar Pero te digo Es muy divertido el modo de rehén, ¿eh? Te digo, está muy guay, tío Oh, fíjate Lo tienen al final Lo remata Ante los otros Mira, es que Fíjate con la masa de cadáveres Pero no, pero esto es antiguo, gente Porque no se deberían ver los cadáveres Acabo de caer ahora Digo, vale, vale, vale Más Psycho Pegando botes paulé para otro ¡Flash out! A ver Este se me ha Se me ha dicho que he visto este vídeo Ah, pero igual he podido ver yo fuera de tal ¡Uuuh! Le faltaba ¿Has visto que se quedaba? Le faltaba 0,2 para hacerlo O sea, 0,2 Un milésima de segundo, tú Otro milésima de segundo Para poder desplantar ¡Uy! Igualmente la Clash lo ha hecho bastante bien Eso creo, ¿vale? Lo ha hecho muy bien Pero tampoco podía hacer mucho más ¡Qué pena, gente! ¡Qué pena! ¡En verdad! ¿Se va con la trampa? Sí Personalmente El montaña debería haber muerto Me explico Ese clip Porque es antiguo, ¿verdad? Mira, esta por ejemplo es muy buena ¿Veis? Esa es muy buena Esa sí que es muy buena, gente La otra de montaña debería haber muerto ¿Verdad? Con el nuevo sistema este de montaña O sea, de escudos que hay Que literalmente les afecta Los escudos bastante Rainbow 16 Hostia ¿Cómo hacer las dominales con cabera? Está guay Está guay Bueno, en términos curioso, ¿vale? A ver el Bandit Vale, el Bandit está haciendo un poco Adominales, pero al revés ¿Vale? Es como cuando a Homer Cuando a Homero Como queráis llamarlo En este caso a Homer Por supuesto De España Se puso la La máquina de dominales al revés Y se tiene en la espalda Ok Bueno, no se ha dicho Porque he pillado a mitad de eso Vale, esto es para el tema De clica en final Entiendo, ¿no? A ver Sí Hostia, la cabeza, tú What the fuck Tú buqueado, míralo What the fuck ¿Qué cojones? Uy, este tiene los colores alterados, tú Hola Hasta luego, mijo Nos volveremos a ver muy pronto Por cierto, gente No lo he dicho Seguramente lo diré en algún que otro video Así más específico y tal Pero voy a hacer Contenido En En Twitch Todas las semanas ¿Vale? ¿En qué sentido? Por ejemplo, ya sabéis que todos los sábados O eso Acabo creyendo siempre Todos los sábados en YouTube Tenemos el tema de reaccionando ¿Vale? Pues por ejemplo Quiero hacer Un opening de Alpha Pack Todos los Bueno, obviamente Todas las semanas en YouTube también ¿Vale? Obviamente También quiero hacer Un opening En directo O sea, un opening En plan Un día de openings En directo ¿Vale? Y también quiero hacer Un R6 Academy ¿Vale? De hecho, ayer empecé con el R6 Academy En directo Estuve coacheando a dos personas La verdad es que fue un poco Un poco desatroso Hostias No la he quitado Qué pena Pero bueno Fue un poco desatroso Porque Joder El tema del coach A la primera persona Sí que, por ejemplo Le estuve ayudando mucho más Estuve dando consejos tal y cual ¿Vale? Pero la segunda persona Era más fan Que Querer Que le ayudara ¿Sabes? En plan Joder Que entiendo que sí Que me quieras conocer Quieras jugar conmigo tal y cual Pero Coño Que en este caso Esa partida O esas partidas que hicimos Eran para yo coachearte Es decir Para yo darte consejitos Tal y cual ¿Vale? Que el tema de Para jugar conmigo por tal El karma Para jugar contigo y tal Habrá otro momento ¿Vale? Pero si en este caso Es para ayudar a la gente a mejorar Creo que era Joder Para aprovecharlo en ese sentido ¿Sabes? Pero bueno Uh Qué mala suerte ha tenido ¿No? What the fuck Se ha cargado su compañero Tú ¿Cómo que buena, eh? Solo corre, corre Solo corre ¿Cómo le hay perro? Y los dos para mí Me han muerto a la vez Hola Caballera Vale Por eso se ve que es una patita ¿Eh? Es un poco pato Si que es Wow Se carga alguien Que estaba detrás Ok 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 No No warning Hola Venga A ver Gasus What ¿Cuánto se ha cargado ahí? A ver Parece que se la ha cargado Aquí ha pegado Un tiro Es que no los veo, gente O sea, no lo he visto a la gente Se ha cargado a cuatro El primero Bueno, el primero El segundo sí que lo hemos visto Pero luego ya no No sé qué ha pasado Oh Madre mía Hola, buenas tardes Nada, vengo para aquí Para hacer esto Y me piro Vale, hasta luego Eh, bonito, eh, bonito Ah, este se ha quedado bugueado Este es porque se va a caer Gasta todas las balas Bueno, gasta todas las balas No, se queda todo el rato disparando Si os dais cuenta Tira más llamas de 50 balas Pero sigue Sí, eso es porque se iba a caer Eh, mejor que haga eso, eh, gente Porque si su compañero Hola Si no se sale de la partida Por tal Pero igualmente se le va a caer Y no va a poder reconectar Porque es muy casual Hola, a ver Eh A ver, a ver Esa ha sido culpa De la valquiría O sea De hecho Literalmente ha esperado A que venga el otro No me jodas Lo ha hecho queriendo Mira No me jodas A ver No tiene reflejo de manolete Me explico, ¿sabes? A no sé que Bueno, tengo un poco Unos problemas Pero no creo Grande Grande los dos amiguitos ahí Tocándose ahí En la esquinita Eh, que máquinas Que grande el banjo, tú Banjo y cazo ¿Qué está haciendo? ¿Qué he estado haciendo? Toma, cárcel Para que vuelva, titán Para que aprendas A no reforzar Y hacer cosas fuera de tiempo Pero no Este es un buen spotito, eh Te lo digo Este es un bastante buen spot Solamente lo traiga dentro De poco Pero sí Igual lo grabo Para tenerlo Bueno, para eso Para que lo tengáis En un short ¿Vale? Pero estoy haciendo bastante short Bueno, bastante De vez en cuando estoy trayendo short Y gente, así es como se defiende Esta maldita posición ¿Vale? Sin exponerte a penas ¿Vale? Que luego viste a la gente tal Bueno, igualmente la he hecho un poco ahí XD Eso que les he ocurrido Ha sido mucho mejor Pero oye Eh, ahí Te hace el escudo No pasa nada Oh Pasa que bueno Si tenemos aquí a un thermite Que es Dios Pues en fin Toma, tontito No tengo que ir ahí Que sea un poco Se me está un poco nerviosa, eh Maestro Albi Cambio Me gusta rinde en el chat Guau Estaba uno de vida Por el sitio Se escucha muy bajita ¿Por qué se escucha la bajita Ahora, gente? Buah Eh Pues ok, la verdad Bastante bueno aguantar Dos, eh Te digo Ostias Que se muere Para dentro Salimos Que buena Tan, 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 tan Tan, 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 tan Tan, tan, tan Pa, 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 pa Oh Oh Que pena, gente What? Hala Que feo Y más gordo Tengo un wall Y la ha matado Al Tiene este Oh Ese bug No Ah Ah A ver El otro un poco Un poco tuerto El otro si que está Y este también Un poco reflejos nefastos También Y se carga Porque lo veo Están muertos Sigue pasando eso, gente Si matas a mucha gente Te expulsa del juego O eso es ya antiguo No, recuerdo Como yo esas cosas no las hago Soy un hombre del señor Que grande La LMG Eh, gente Oh Que buena Esa es muy buena Muy buena gente Mira os lo explico Vale Pues si no habéis visto Lo que ha pasado El baiteo estaba En que una persona Iba a salir por principal Vale Iba a disparar A la persona Por ejemplo Que estuviera en autobús Vale En ese momento Que este dispara Hacia el de autobús Que hace el otro Va hacia atrás Que pasa cuando el otro Va hacia atrás Que el que está en la ventana En este caso de Blanca Se lo come Muy buena, eh Muy buena Muy buena Si, si, tal cual Dice que eso Que buen trabajo en equipo Para piquear Fíjate Ahí va la Ivana Maravilloso Maravilloso Ahí el joystick Wow Yo estoy que ese Es muy bueno Gente Es muy bueno El tío Ahí va El otro Está río No se está enterando ¿Verdad? No 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 Gente Me despido Un placer En el siguiente Videito Con más y mejor Y por supuesto Disfruten del fin de semana Adiós Chau